Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy os traigo un mazo que me estáis pidiendo muchísimo para este evento estándar 2020, es decir, para el evento de preparación para la rotación que habrá en estándar cuando el 26 de septiembre salga la nueva colección de Magic, es decir, el Trono del Reign. Es un evento que solamente podemos jugar con cartas de las cuatro últimas colecciones, es decir, Cremios de Ravnica, La Laaltad de Ravnica, La Guerra de la Chispa y M20, nada más con esas cartas, y seis cartas del Trono del Reign que ya nos presentaron y que ya nos han dado y que las tenemos en el juego, pero como no son muy buenas la gente no las está jugando. Hoy voy a jugar un mazo que me estáis pidiendo muchísimo, que es el mazo de Nicol Bolas. El mazo de Nicol Bolas, ese Plainswalker tan tremendamente poderoso que tenemos aquí delante, el Nicol Bolas Dios Dragón, que tiene un coste 5, pero para ser un coste 5 es de los Plainswalkers más brutos que nos podemos encontrar, por eso tiene un coste de mana tan complicado, triple negro, rojo, azul, y precisamente con la rotación perdemos muchas tierras que daban doble color y es una pequeña complicación para este mazo, ¿vale? Fijaos qué base de maná. Bueno, como siempre os voy a dejar en la descripción del vídeo el listado completo de la baraja para que lo podáis exportar a Magic Arena, pero es cierto que mucha gente no va a poder montarse esta baraja porque tiene un montón, un montón de raras y de míticas, ¿no? Pero bueno, para eso estamos aquí, para probar todos los mazos. Creo que es un mazo bastante divertido y no voy a jugar una versión control pura. Hay versiones más de control, pero vamos a jugar la versión más midrange o agrocontrol. Tiene muchos elementos de control, tiene un montón de removal, como por ejemplo puede ser Fyndra Legión, Estragos de Angrath, Atormentar, Engranar, Embelesar, Llegada de los Dioses Eternos, removal, 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 pero tiene también Disrupción en forma de borrar los pensamientos, tiene Ventaja de Cartas y Manipulación de Biblioteca en forma de Narset y Descubrimiento, Dispersión, y luego además por último lleva criaturillas pequeñas para poder meter presión desde el principio de la partida. Son como win conditions, tienes una win condition de coste 1 en forma de Caballero de la Legión de Ébano, tienes una win condition de coste 2 en forma de Carnicero de la Horda del Terror que también puede matar criaturas, y luego tienes una win condition de coste 3 en forma de Ladrón de Cordura que es lo mismo, si sobrelleve un turno puede que te dé la partida de forma automática por la tremenda ventaja de cartas que aporta. Los ya mencionados Nicole Boras, 4 copias de ellos, es el nombre de la baraja y es la razón de montar esta baraja básicamente, y luego un playing worker de coste más alto que es la Liliana, muchísima ventaja de cartas también con ella, o sea que poco he comentado de la baraja, es una baraja que ya he jugado aquí en el canal, pero la jugué en la versión de estándar normal, es decir, no en una versión preparada para la rotación, entonces lleva otras cartas que van a rotar, vamos, entonces esta versión es una versión rotation proof, a prueba de rotación y que vamos a probar en este evento, ya sabéis que el evento os otorga 200 puntos de experiencia por cada 2 victorias seguidas que logréis, de tal manera que eso nos va a permitir alcanzar el nivel 100 de maestría fácilmente, mucha gente me lo está preguntando últimamente, estoy en nivel 85, 87, 89, ¿podréis llegar al nivel 100 de maestría? Respuesta, sí, solamente con las misiones diarias y las recompensas que nos van dando en forma de experiencia, solo con eso ya prácticamente vais a llegar al nivel 100, si no es que llegáis al nivel 100, depende del nivel en el que estéis ahora mismo, pero que si os faltan 3-4 niveles, solamente hay que jugar unas cuantas partidas, sí que es cierto que son solo 200 de experiencia por cada 2 victorias seguidas, y que a veces es un poco frustrante porque te puedes tirar mucho rato sin sacar 2 victorias seguidas, pero se sacan, se sacan. Una pequeña cuestión, en este mazo es más importante el color negro que cualquier otro, por el triple coste negro del Nicol Bolas, así que os recomiendo ir poniendo tierras negras en juego siempre que podáis, ¿no? Es una feeder, ¿vale? Una baraja de pluma. Entonces, es una baraja relativamente agresiva. Sin embargo, voy a pagar las dos vidas ahora, porque esta manipulación de biblioteca la quiero ya, quiero buscarme otra isla más para poder jugar esta Narset. Este bicho es bueno, pero ¿sabes lo que pasa? Que la baraja de pluma lleva mucho removal. Así que me lo voy a quitar de en medio de momento, ya robaremos más criaturas pequeñas. O sea, ahora mismo prefiero seguir, digamos, profundizando en mi baraja, buscando un Nicol Bolas, buscando algo más así. Creo que es un buen pairing, porque tenemos mucho removal, podemos matar prácticamente cualquier carta que nos juegue, y luego mucha ventaja de cartas. Así que... Lo suyo... Va a ser matar esto, ¿eh? No me voy a andar con tonterías, lo voy a matar ya. No tenemos ahora mismo el problema, no tenemos removal para una pluma, ¿vale? Pero no va a jugar una pluma de cara nunca, viendo que es una Grixis, la nuestra, de control seguramente. El... Bueno, ya ha visto, ya ha visto el caballero de la Legión de Evano, así que no está seguro de que sea de control. Ah, pues sí juega la pluma de cara. No se suele hacer así, porque lo más probable es que te hagan esto. Hemos tenido suerte, ¿eh? Que lo hemos topdeckeado. Pero, como digo, no se suele hacer esa jugada que ha hecho él por ese motivo, porque te suele... te suele... Bueno, eso supone que tiene más, digo yo, ¿no? Ahora va a hacer una segunda pluma. Nah. La legionaria, que bueno, con ella podemos, ¿no? No es tan problemática. Pero tampoco quiero que crezca, lo loco. Vea, vamos a hacer un descubrimiento de dispersión. Me voy a quedar esos tragos de... Uf. Me voy a quedar las dos cartas. Las dos cartas son buenas. Robamos el pantano, lo jugamos. Y ojo, que podríamos... podríamos jugar el ladrón de cordura. Lo que pasa es que... Es que casi seguro que tiene algún remodel. Prefiero intentar matar todas sus criaturas. También es posible que proteja esta legionaria ahora, ¿eh? Que tenga la protección. Me la voy a jugar un poquito. Me la voy a jugar un poquitito con el ladrón de cordura, ¿vale? Porque si quiere matar el ladrón de cordura... A ver, llevan choques. Suelen llevar un par de choques estas barajas. Pero si no tiene el choque, tiene que girarse en su turno para matarla. Y entonces me da vía libre para hacer Nicol Bolas en mi turno, matar esto y estar más o menos tranquilo. Vamos a ver qué ocurre, ¿no? O usar simplemente el estragos de Angrath o el engranar. Depende un poco de lo que él haga, ¿vale? Porque... No vamos a bloquear. Nos ponemos el ataque. Vale, no lo dopa. Es decir, no debe de tener nada del otro mundo. Y ahora sí. Pues estamos en la misma situación de antes. Puede ser que tenga protección contra la legionaria. Si tiene protección contra la legionaria, estamos muy mal. Uf, hemos tenido suerte, ¿eh? Perdíamos la partida. Si llega a tener protección, el jugador objetivo sacrifica una criatura. Por favor, sacrifique usted esa criatura. Si llega a tener protección para esto, perdíamos. Seguro, ya nos remontaba. Nuestro rival parece que no sabe muy bien. O lo ha hecho solamente para adivinar, puede ser. O no sabe muy bien cómo va el tema. Puede ser. Hay mucha gente en Magic Arena, se nota que faltan conocimientos de experiencia porque son nuevos o tal. Yo le hago sacrificar la criatura. Aunque tenga protección. Mira, pues una plumita la quiero jugar. No nos sirve de nada, pero sigue siendo un 3-4 bola por 3, ¿no? Sí, también es cierto que puede haber jugado esto sencillamente porque lo recupera a final turno y no lo pierde nada, ¿no? Pero hay gente que lo juega pensando que lo podría haber protegido. Lo que tendría que haber hecho es protegido el 2-2. Pero no lo ha hecho para proteger luego la pluma. Así que le hemos hecho la 13-14. Ah, vamos ya con el Nicol Bolas. No desaprovechemos la oportunidad de poner un Nicol Bolas en mesa. Te tiene que descartarse una carta o perder un permanente. O sea que es que el Nicol Bolas es muy bruto. Es un 2x1. Según toca mesa ya es 2x1. Y luego más. Vale, pues hemos conseguido ganar a una baraja de pluma. Yo creo que era un buen pairing porque tú llevas mucho removal. Él va jugando criaturas normalmente de una en una. Te da tiempo para poder matarlas. Pero yo digo, la habríamos perdido perfectamente. Si hubiese jugado la protección al legionario, al 2-2. Luego no habríamos podido matar la pluma y nos habría ganado. Él no ha querido proteger. Se olía que tenía otro removal directo para la pluma. Pero no era un removal directo. Eran los estragos de Angrath. Cuando salió la guerra de la chispa yo dije, los estragos de Angrath para mí son una de las mejores cartas de la colección. Es una de las mejores cartas de la colección. Y nadie me creyó. Todo el mundo me llamó loco. A ver, y es cierto que tampoco es que sea la mejor carta de la historia. Pero es muy bueno. Y la gente lo ha infravalorado yo creo siempre. ¿Veis? Me lo voy a quedar. Viendo rojo-verde va a ser una grula agresiva casi seguro. Así que necesitamos unos estragos de Angrath para matar esa ruida del paraíso. Como dije antes, si tenéis tierra negra ponedla en juego. Voy a hacerle sacrificar el 2-1. Y tenemos un solo mana negro, ¿eh? O sea, en esta partida el Nicol Bolas no lo vamos a poder jugar. Vale. Esto gana cantar más 1-1 cuando daña a un jugador o Plainswalker, ¿verdad? Sí, correcto. Así que vamos a atacar al Plainswalker. Lo dejamos en 3. De todas maneras, es muy posible que perdamos el bicho y el Domri sobreviva, ¿vale? Es posible que juegue cualquier criatura un poquito grande. Luche. Nos haga luchar, quiero decir. Bueno, si nos hace luchar sí podemos matar el Domri. Saca más mana. Uy, no juega nada más. Vale, interesante. Pero vamos a atacar otra vez. A ver si no tiene un choque o algo. No, si tiene un choque da igual porque le matamos el Duida. Siempre es 2x1 esto. Vale, perfecto. Vamos a jugar Caballero de la Legión de Eva, ¿no? Vamos a jugar. Tenemos dos manas negros. Voy a hacer descubrimiento de dispersión antes de jugar tierra. A ver qué es lo que nos viene. El tercer mana negro. El problema es que tenemos tantas tierras y no tenemos ni con bolas. Creo que lo más inteligente es tirarlo para abajo. Creo. Borrar los pensamientos, no está mal. Jugamos tierra girada de turno. Y adelante. Y vamos a ver qué es lo que hace el oponente. Esperemos que no juegue una criatura demasiado grande. Y podamos usar la llegada de los dioses eternos. Vamos a ver qué es lo que nos hace. Tiene 5 de mana. O si juega tierra, incluso 6, ¿no? O sea, puede jugar criaturas muy grandes y peligrosas, realmente. Por mi experiencia propia, cuando el jugador tarda mucho en hacer la jugada, generalmente es malo. Generalmente significa que tiene tantas opciones que no sabe cuál hacer. Y eso suele ser que te van a pegar una paliza. O sea, paga dos vidas, de hecho, para tener 6 de mana. O quizás va a subir el druida de la incubación. Un sarkan, vale. ¿Es que este mana solo es para criaturas o qué? El mana del Domri. Para cualquier cosa, no sé por qué no lo ha hecho. Ah, para luchar después. Vale. No parece una buena jugada, ¿verdad? Le puedo matar. O el dragón, o el sarkan. Pero le voy a matar el sarkan, yo creo. Y el dragón se lo matamos con la llegada de los dioses eternos. Mana negro, perfecto. Hicimos bien en tirar esas dos tiras hacia abajo. Qué bruta es esta carta, ¿eh? Yo creo que no tenemos nosotros ninguna sinergia con el cementerio. Así que le voy a descartar a él. O sea, le voy a hacer tirar cartas del cementerio. De la bruta que al cementerio. Bueno, pues la cosa no está ganada ni mucho menos. Tenemos un poquito más de presencia en mesa ahora mismo. Y un par de los pensamientos que va a llegar tarde, supongo. Porque es muy probable que juegue lo que le queda en mano. Tiene 6 de mana. Engendro. Engendro es que al ganó 5-5. Madre mía. Se lo podríamos subir a la mano y luego hacerse descartar con el borrón de los pensamientos. Sabéis que esto pega un montón, ¿verdad? Vale. Bien, entonces. Tiene que pagar 4 para activar esta habilidad. Tiene 3 y 3-6 de mana. O sea, no puede hacerle... Tiene que pagar 4 para hacer 2. Tendría que pagar 8 para hacer 4. Así que no nos lo va a poder matar, ¿vale? En principio, el siguiente turno. Por tanto, lo más inteligente ahora mismo seguramente sea tirarle un borrón a los pensamientos. 2 vivien. Madre mía. Y un carnicero de la horda del terror. Que no es muy bueno teniendo en cuenta que tiene aquí un 0-2. No es bueno. Para abajo. Vale. Vale. Creo que está más o menos controlada la situación. Bueno, la vivien hace que una criatura haga daño a otra. Eso es cierto. Pero es que no podemos hacer nada contra eso. También le podríamos haber subido a la mano con la dispersión, el engendro a la mano. Me podría haber quedado enderezado. No me podía imaginar que tenía una vivien. Sencillamente. Nunca podría haber jugado en torno a una vivien. Y nos mata el caballero de la edición de Ébano. A ver si juega la última carta. Le podemos subir el dragón a la mano y que se lo descarte. Vale. Oh, dos de estos. ¿No lo he tirado del cementerio? Sí, lo he tirado del cementerio. Nos hemos robado otro. A ver, otra opción es simplemente manipular la biblioteca. O subirse a la mano. ¿Qué hacemos? Se lo voy a subir a la mano. Vale. Vale. Podría haber jugado tierra y haber pagado otras dos vidas, ahora que lo pienso, para haber pagado el mana de otra manera y haber podido jugar también el carnicedo de la Horda del Terror. Ahí he fallado yo. A ver qué es lo que le queda en mano. Se lo está pensando. O sea, que lo que tiene en mano es mejor que un engendro escargano. Lo cual no se... Se ha descargado el engendro. Vale. O sea, que tiene algo incluso mejor. Bueno, intentemos matar a esa vivien lo antes posible. Tendrá que echar un bloquear, ¿vale? A ver si top de que damos algo tipo... Tipo Nicol Bolas ganamos la partida automáticamente, ¿vale? Tenemos muchas cartas que nos pueden dar la partida de forma automática. No es luchar, sino que hace daño. Vale, una Anissa. Ha preferido la Anissa. Lo sube a 4-4. No. ¿Puedo ponerlo con todas las más o menos sobre la misma criatura? Vale, sí. No lo sabía. Vale. O sea, que... Como que no. Ah, creo que vamos a palmar esta partida. Podríamos haber manipulado la biblioteca en lugar de subir el dragón a la mano. No creo que hubiese sido mejor. No creo que hubiese sido mejor lo de buscar. Porque le habríamos dejado al dragón en mesa. Habría jugado la Anissa igualmente. Ahora la vi bien, ¿no? Cuando jugó aquello. No, es la Anissa. La Anissa lo que jugó después. Con eso prácticamente nos morimos. Porque puede pegar con los Plainswalkers y con las criaturas. Nos quedan 19 vidas, pero nos queda este turno y el siguiente. Lo que os decía. Pon un dragón 4-4. El siguiente turno sí que nos mata. Las tierras no se giran para atacar. O sea, que las tiene luego para bloquear igualmente. No ataca. Debería haber atacado. ¡Aj! Tierra encima que entra girada. ¡Qué rabia! Venga, vamos a por otra. Vamos a por otra. Empezamos de nuevo. Esto pasa a veces, ¿no? Victoria, derrota. Victoria, derrota. Y al final se hace largo. Por ese motivo. Venga, vamos a comenzar de nuevo. Volvemos al evento estándar 2020. Y vamos otra vez a probar este Nicol Bolas a ver qué tal se porta. Nos ha faltado muy poquito para ganar esta partida realmente. Tenía un mazo bastante interesante. La verdad es que las Grull, alguna vez he visto alguna, pero la gente les está dando... Está pasando de ellas, ¿no? No les están dando mucha importancia, no la están teniendo muy en cuenta en este evento estándar 2020. Uno de los meses pasados llegué a Mítico con una Grull. Jugué uno de los meses, no sé cuál fue. Grull agro en estándar. Yo creo que fue hace tiempo. Yo creo que fue el mes que salió la Guerra de la Chispa. Puede ser. El mes que salió la Guerra de la Chispa o el mes anterior. Uno de esos meses llegué a Mítico con una Grull agresiva. Vale, la mano no está mal. Me gustaría salir, pero ahora no se puede tener todo. La mano está bien. Pocas tierras, pero bueno, tenemos manipulación de biblioteca. Roja, negra, raro. Al menos tenemos una buena jugada de segundo turno. Y si robamos tierra, buena jugada de tercer turno. Así que... Sacerdotisa. Vale, no voy a andarme con tonterías. Que luego te montan aquí combos que te humillan un montón. A ver qué tiene en mano. ¡Oh! Estragos de Angra también lleva. Y cloaca huesos. Madre mía. Son muy malas noticias. Pero este... El carnicero es muy bueno. Creo. Muy bueno. Es bueno. Venga, vamos a jugar el carnicero. Creo que es bueno. Creo que es razonablemente bueno para este emparejamiento. Aquí hacemos un medio 2x1. Tenía a dañar primero, no me acordaba. O sea que no he hecho el 2x1. He metido la pata, quiero decir. Bueno, he hecho un 1x1, ¿vale? He hecho un 1x1. Si lo pensamos de esa manera... Vale, bien. Pues el estragos de Angra es bastante malo contra él. Viendo este... Lo que tiene en mano. Si Homer ladrón de cordura nos lo mata. Pero esto no sirve para matar a una posible Chandra en el futuro. Bueno, la tierra girada va a entrar seguro. La cuestión es... Ladrón de cordura nos lo va a matar casi seguro. Y si hacemos descubrimiento de dispersión... Va a ser ladrón de cordura. A ver si se gasta al menos un estragos de Angra en matar esto. No juega otra criatura o no juega nada más de presión. Y podemos ir haciendo tiempo, ¿no? Vale, pues... Lo he gastado ya. Vale, ahí está el Nicolvora. Si hubiésemos tenido tierra este turno... Vamos a buscar tierra. Está interesante. Me sirve. Vamos a robarnos el bicho este y ya atacamos. Que en el primer turno... Bueno, en el primer ataque que hice... Metí un poco la pata, ¿verdad? Es posible que haga otros estragos de Angra. Pero en ese caso... El Nicolvora tiene un poco más de vía libre. Vale, son unos estragos de Angra. Entonces ahora... Es cuando yo... Le voy a matar la criatura. Vale. Vamos a pagar dos vidas. Sé que podemos matar criaturas más importantes. Pero como tenemos estragos de Angra para matar, por ejemplo, si juega el Diablo del Caos... Me vale. Ya ponemos un 4-4 en mesa que bloquea muy bien. Y así puede proteger al Nicolvora el siguiente turno si lo jugamos. Vale. Bueno, con eso podemos. La cuestión es... ¿Jugamos el Nicolvora? Tenemos dos Nicolvora. Venga, va, sí. Además se va a volver loco intentando matarlo. Y no lo voy a dejar. Y es mucha ventaja de cartas. Entre lo que robas y lo que le descartas o sacrifica... Vale, se ha descartado un Diablo del Caos. Así que tiene uno menos en mesa. Obviamente no atacamos. Vamos a quedarnos bloqueando. Y ya digo... Yutith... ¿A lo mejor llega a matar este Nicolvora? ¿Vale? ¿Vale? Tres... Si bloqueo aquí... Mata al Nicolvoras. Pero si... Vamos a matar el carnicero de la Horda del Terror que si no se hace demasiado grande. Y además o mata al Nicolvoras o mata al 4-4. Pero no puede matarlo todo, creo. Si mis cuentas no fallan. Efectivamente. Vale, tranquilito, ¿eh? Y entonces ahora... Le voy a hacer sacrificar a una criatura. Sacrificar al Cloaca Huesos, obviamente. Nos hace un dañito. Vamos bastante bien de vidas, así que no me preocupa demasiado ese tema. Le vamos a hacer sacrificar a otra criatura. Y atacamos. Y tiene dos Cloaca Huesos en el cementerio. Pero no puede recuperarlos porque no nos ha hecho perder vidas. Por cierto, me acabo de dar cuenta de que es mala idea tirarle cartas a su cementerio. Porque lleva Cloaca Huesos y los puede recuperar. Vale, le queda una única carta en mano. Voy a robar. Prefiero ventaja de cartas. Se quita un pantano, ¿vale? Y vamos a meter un bloqueador más en mesa. El Caballero de la Legión de Ébano. Pasamos turno. Vale, creo que la partida se nos ha puesto ya bastante a nuestro favor. Pero tenemos dos cartas muertas en mano. Que son los Borraros Pensamientos. Que ya a estas alturas de partida no hacen nada. Una partida que está siendo interesante. Ahí está la Chandra. Que sacrifica. Le hace sacrificar dos criaturas cuando mueren. Bueno, si ataca no. Si ataca no las va a sacrificar. Creo que es mejor así. Le pasa un daño más el de sacrificar otro daño. Pero todo sobrevive. O nos mata quizás el Caballero de la Legión de Ébano. Puede ser que nos mate el Caballero de la Legión de Ébano. Así que el bloqueo más inteligente posible es este. No le dejamos sacrificar criaturas para que no pueda hacer daños. O sea, le bloqueamos las dos que va a sacrificar al final de turno con la Chandra. Para que no pueda hacer daños a mis criaturas ni al Nicol Bolas. Y por eso se ha concedido. Creo que se ha dado cuenta de que bloqueando yo de esa manera... Podría haber bloqueado mal, efectivamente. El bloqueo que he puesto antes estaba mal. El bloqueo correcto era los dos tokens. Entonces, bueno, le hace dos daños al Nicol Bolas y ya está. El Nicol Bolas sobrevive. Y a partir de ahí ya la ventaja de cartas que obteníamos era muy grande, ¿no? Así que, bueno, uff. Ha estado tensa, ¿eh? Ha estado tensa. No estaba mal el mazo del oponente. Es la baraja. Rakdos ya la hemos traído aquí al canal hace poco. También está bastante bien. Me gusta mucho. Es muy divertida también, sobre todo, ¿no? La verdad es que estoy cada día deseando conectarme y ponerme a jugar este evento. Porque no sé qué le pasa, ¿no? Hay tanta variedad de mazos. Y son todos divertidos. ¿No os da la sensación de que son todos divertidos? Es que no hay apenas mazos injustos o cosas así. Vale, esta mano está bastante, bastante bien. Tenemos curva 2-3. O sea... Y es la razón... Eh, no, no. Cuidado. Salimos con esta. Y es la razón de llevar estas crudurillas pequeñas. Esta tira para abajo. Los templos los quieres únicamente el primer turno. Después del primer turno ya no son buenos. Ya no los... No te gustaría verlos, mejor dicho. Vamos a pagar unas cuantas vidas, es cierto. Pero va a merecer la pena para el ladrón de cordura. Que además bloquea sus voladoras. Es una azul blanca de voladoras. Creo que es un buen pairing, ¿no? Como ya dije hace un rato. No, hace un rato era contra un azul blanca de voladoras. No, era contra... Contra una pluma. Este es un poco más molesto. O sea, que no es una azul blanca de voladoras. Es una Wade Winnie. Es una Wade Winnie. Creo que me vale el ataque. Voy a atacar. No vale el intercambio. Es que este bicho es molesto. Si quiero jugar algo a luz instantáneo... Vale. Hace el doble block, que es inteligente. Mato a los dos. Le hacemos dos daños a él. Por cierto, cuando mueren todas las criaturas... No hay objetivos en mesa. Y el carnicero no puede matar luego este token 1-1. Por si no lo sabíais, ¿vale? Voy a apagar dos viditas. Y vamos a meter el ladrón de cordura. Y ya verás que disgusto le va a dar cuando lo vea. Es un bicho que o mata... O chum bloquea. Pero que no puedo dejar que le toque, ¿no? Vale, no va a poder bloquearlo. Porque vamos a matar el token volador. Oh, este robo es buenísimo. Ah, y no tenemos doble negro. Lo que os decía. Sin doble negro... No es lo mismo. Es imposible... Que podamos matar... El token volador. En el estado actual de la partida. Así que quizás lo más inteligente sea... No atacar, obviamente. Dejar que ataque él. Podríamos meterla en Arset. Es ventaja de cartas. Es un ataque que lo obligamos a hacer un poco malo. O simplemente jugar el descubrimiento de dispersión... Y manipular un poco. Voy a jugarla en Arset. En busca de un removal barato. Vale, esto está bastante, bastante bien. Estragos de Angrath no. Yo creo que el enganar está guay. Para los pensamientos está guay. Pero solamente quedan tres cartas en mano. Esta es la carta. Jugamos tierra de turno. Y podría atacar... Aunque tendría que haber atacado antes de jugar esto. Para no darle esta información. Y morirían los dos voladores. Yo creo que el intercambio... Es bueno. Ataquemos. Venga, va. O sea, me parece que es un buen intercambio. Es un dos por uno. Si es que al final el dado entre corduras es para eso. Para obtener ventaja de cartas. No es ventaja de cartas porque el token lo dejó el otro bicho. Pero este intercambio me vale. O sea, él habría bloqueado así... Siempre. 100% de las veces hubiese jugado esto yo o no. Vale, esto va a ser atormentado, eh. Nada, ¿para qué vamos a andarnos con tonterías? Vamos a atormentar esto. Fuera. Voy a apagar un par de vidillas. Porque vamos un poco sobrados, yo creo, de vidas. No hay mucho problema en eso. Y tenemos la llegada de los dioses eternos. Y podríamos incluso matar esto. Lo que pasa es que la Narset no sirve para nada. Así que vamos a buscar alguna carta más. Vamos a manipular. Buf, dos tigras. Pues mira que bien ha venido el haber hecho el descubrimiento ahora. ¿Tenemos triple negro, por cierto? No, no tenemos triple negro. Pero me acabo de fijar ahora mismo. Y justo robamos el Nicol Bolas para recordarnos que no tenemos triple negro. Bueno, no importa porque el siguiente turno vamos a hacer llegada de los dioses eternos. Y el siguiente turno nos vamos a hacer engalanar. Así que... Vamos a matar el token volador, que no lo podemos bloquear. Tiene dos equipos que lo pueden dopar. Sí, vamos a matar esto y ponemos un 4-4. Y le dequeamos a él o a nosotros. Nosotros no tenemos ninguna sinergia con cementerios, ¿verdad? Me voy a dequear a mí mismo igualmente. Por si él tuviese alguna sinergia con cementerio, aunque lo dudo bastante. Dejamos un 4-4, que es un buen blocador para estos. Y ya, entre el caballero de la legión de Ébano, el Removall y si conseguimos jugar el Nicol Bolas, yo creo que ganamos la partida. Otro halcón de sanador. Uf, compañero de manada de Hany. Bueno, menos mal que tenemos Removall. Bueno, mira, además... Azul, negro... ¿No nos da todo el mana para todo? Sí, sí, nos da para todo. Vamos a ver qué es lo que le queda en mano. Y esta la dejamos arriba, que necesitamos el mana negro. Not bad, my friend, not bad. No me voy a arriesgar a que robe algo extraño y este compañero de manada de Hany le pueda hacer subir de resistencia. Así que lo dejamos así, ¿vale? Siguiente turno, ya robamos la tierra negra que nos faltaba. Jugamos Nicol Bolas. El oponente concede ya, sin saber lo que le venía a continuación, pero estaba fuera. Nada, la White Winnie no es buena, ¿vale? Este mazo al que nos hemos enfrentado... Ya estuve yo pensando, ¿merece la pena una White Winnie de Standard 2020? Y no, realmente no hay ninguna... No se puede montar una White Winnie que digas que es suficientemente buena. Este mazo mola bastante, es bastante divertido, me gusta mucho. Como estaba diciendo antes, sí es que todo el evento Standard 2020 mola bastante, así que os lo recomiendo mucho también. Ya sabéis, todos los días dos vídeos con dos mazos nuevos de Standard 2020. Estad atentos. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!